Desentrañar el papel que las mujeres han desempeñado en la construcción de la familia, la sociedad y el desarrollo del país, desde la época prehispánica hasta la segunda mitad del siglo XX, es lo que busca la historiadora Julia Tuñón en su libro Mujeres, entre la imagen y la acción. Me interesaba mucho hacer un libro en el que las imágenes fueran las que contaban la historia. Es decir, que a través de las representaciones de las mujeres fueran esculturas, fotografías, pinturas, grabados, pictogramas de los códices, en fin, que a través de representaciones de las mujeres yo pudiera ir explicando una historia de las mujeres en México. Las mujeres, pues hasta muy recientes tiempos empezamos a rescatarlas del pasado. Es decir, el concepto de historia que había sido dominante por muchos, muchos, muchos años, era un concepto que destacaba la historia política, la historia diplomática, y las mujeres difícilmente llegaban a tener un papel en estos terrenos. Para mí la importancia de hacer historia de las mujeres, es que justamente me parece que hacer historia de las mujeres rompe esa idea de ese absoluto, del eterno femenino. Es decir, todas las mujeres son iguales, a todas las mujeres las consuelas con la misma manera, todas quieren lo mismo, todas están cortadas por la misma tijera. Es decir, un modelo abstracto que yo distingo, poco que ver con las mujeres de carne y hueso que se están desenvolviendo en la sociedad. Que si las mujeres hemos tenido y tenemos una situación de inferioridad social, eso es resultado de un proceso social y como tal se puede modificar. Mujeres forma parte de la colección Historia Ilustrada de México, que propone difundir la historia y cultura del país a través de la interpretación de imágenes. Noticias 22, Karen Rivera.